¿Hasta cuándo vas a seguir así, eh? Sin hablarme. Yo estoy normal. Manuel, por favor. ¿Tú sabes que yo te quiero mucho? Yo también. Y por eso me gustaría tanto que me apoyaras con esto de ser profesor, de dar clases. Y que no me llevaras siempre la contraria, Ileana. Mi amor. ¿Tú no tienes miedo a desilusionarte de nuevo, eh? A que todo este sacrificio que estás haciendo sea por gusto. Claro que me da miedo, mi amor. Pero es que... ¿Qué crees que te diga? Es más fuerte que yo. No puedo controlarlo. Me gusta. ¿A qué le tienes miedo tú? A perderte. ¿Y eso por qué? Bueno, tú... Hasta el otro día dijiste que yo soy una simple oficinista. Y tú un educador. A lo mejor esa diferencia... Yo te conocí trabajando en ese lugar. ¿Está bueno el libro de tu mamá? Muy, muy bueno. ¿Quieres leértelo? Bueno... ¿Pudiera ser el intento? Está bien, mamá, rico el trigo. Gracias. ¿Qué haces? Disfrutando lo linda que te ves dormida. Así, todo regalado. Las flores no se despeinan. Ay. No me voy a explicar nada. ¿Qué haces te gusta razonarlo todo, eh? No estoy aquí. No vamos a amanecer juntos. Las explicaciones sobran, ¿no? Yo necesito saber... ...qué va a pasar con nosotros. ¿El futuro? El futuro causa ansiedad. ¿Y el pasado? Represión. Ya pasó. Pues no tienes otra opción entonces que el presente. ¿Sí? ¿Sí? Tío. ¿Hijo, no me dejas dormir? ¿Qué tú quieres lo de eso y yo no me oigo? Vete para el sofá. No, no, no. En ese sofá no hay quien duerma. Mira, búscate dos pedacitos de algodón y ponte los oídos, dale. ¿En serio? Ni cortándome las orejas te dejo oír, dale, mi hijo. Violeta. No, 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 no. ¿Y ustedes qué hacen despierto a esta hora? Violeta. ¿Tú no escuchaste a mi tío Roncari? ¿Escuchaste a mi abuela? Oye, vieja, acuéstate, que mañana tienes escuela temprano. No, yo me voy para el sofá. Violeta. ¿Qué? Mamá, así no puedo dormir. No, no puedo morir. Violeta. Voy, mamá. Ey, papá, ¿qué te haces ahí? Yo no sé quién rayo me patea a mí los dichosos zapatos estos para abajo del sofá. Bueno, un día me tienes que contar. Gracias. Cómo la directora de un museo se convirtió en asistente de... Habla muy bonito, pero a mí no se me pega. Casting. Eso. Eso es una historia larga. Mejor. Y aburridísima. Bueno, ¿para el que la hace o para el que la escuche? No, pero yo dudo mucho que algo que venga de ti sea aburrido. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Yo te llamo. Mira, ahí me encantaría que no hablaras tan bonito. Si para creer que me dices, yo te amo. Yo te llamo. Pese de un teléfono público. Igual que el otra vez. ¿No quieres que te coja la seña? Ay, muchachito. ¿Cómo son ustedes los hombres de complicados? Siempre quieren controlarlo todo. Yo te llamo, mi amor. ¿Estás lista? Mira, vamos. Ayer pasé por tu casa. ¿Y qué te tiré? ¿Un limón? Estuve a punto de hacerte la visita. Por gusto. Yo nunca estoy ahí. Si tuviera los teléfonos tuyos, no tendría que hacerte visitas inesperadas. No te preocupes. Relájate. Disfruta esta situación privilegiada para ti. Y déjame a mí las iniciativas. Ah, María. Man, papá. Qué suerte. Yo tengo el primer turno hoy con la vieja bruja historia esa. Está muy complicado. Echa, que hola people Hola, Alfred, ¿qué tal mi hermano? Oye, Lucas ¿Ya tú le echaste el pila en la chiquita ese de eso? Yo creo que no lo cual Nunca le he cogido a Miranda o nada A lo mejor es Vizca, loco Cuando Vizca hay todo, es un cañón No, mira, cañón, de verdad, lo que se dice, cañón Jessy Cáceres Sí, pero ella es del mismo club de mi hermana Mírame Ahí no vive nadie Sí, pero ahí para abajo se sobra Niños y niñas, atiéndanme ¿Atiéndanme? Atiéndanme, que me voy a quitar la blusa No, ella sí cae, en ese sentido Ni te voy, Gustavo Acabo de averiguar de buena tinta Que la profe de español brilla por su ausencia Así que Así que No tienen clases de español Pero tienen clases de historia Buenos días Buenos días Buenos días, profe Pero ganas nuevas Pero bueno Permiso, profe Usted sabe que yo no acepto llegadas tardes, Enrique Profe, a mi papá se le rompió el carro No pude llegar más temprano Usted siempre tiene una excusa Y esa del carro Me parece que allá es bastante recurrente Profe, pero esta vez es verdad ¿Qué quiere decirme? Que las otras no eran ciertas Por favor, mañana Trate de llegar más temprano Bueno, hoy 13 de septiembre Disculpeme, profesora Con el mayor respeto que usted merece Pero Si todavía no ha comenzado la clase ¿Por qué no lo deja entrar? ¿Y usted es? El padre, Enrique Lo del carro roto Es cierto, profesor Bueno, papá Hace 7 minutos Yo comencé la clase Ya yo pasé la lista Puse el asunto en la pizarra Hablé de la tarea Que dejé en la clase anterior En fin ¿Dónde queda la oficina del director? Sí, mire, por este pasillo Al final La puerta blanca de la derecha Muchas gracias Bueno, continuamos Decía que hoy 13 de septiembre Imagino que las caras nuevas Que veo aquí hoy Deben ser de los fanáticos Los fanáticos del fútbol Que se ausentaron en mi primera clase ¿No? Bueno Lamento decirles Que se perdieron La oportunidad de expresar libremente Lo que pensaban sobre mi asignatura Y los que sí vinieron En serio, muchachos Me sorprendieron Ladrillos Bloques Clavos Muelas Fechas 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 No salió muy bien parada la historia En esta aula Vamos a ver si de aquí a 10 meses Yo logro cambiar Todo eso Díganme Si este número Les dice algo ¿La fecha en que usted nació, profe? No, 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 no Mira Yo nací 27 años después Y si me dices en menos de 5 segundos El año en que yo nací Y algo importante Que había ocurrido ese año Te convalido la asignatura 5 4 3 2 1 1990 1990 1980 Perdiste la oportunidad de tu vida De todas formas Usted no me iba a convalidar nada Eso es algo que nunca vas a saber Profe Déjame hacerle una pregunta ¿Qué paso es importante en ese año? Bueno, importante Podemos empezar con el asesinato de Orlando Que imagino que sepan quién es, ¿no? Sí, uno de los Beatles Uno de los Beatles, muy bien Let it be, let it be ¿Te la sabes? ¿Cómo te llamas? Lucas Lucas Ese mismo año, el 18 de septiembre Se produce el primer vuelo espacial soviético cubano Y no me miren así Porque tenemos un cubano comonauta Que además es el primero de toda América Latina Su nombre, Arnaldo Tamayo Y el comonauta soviético se llamaba Yuri Romanenko Esto tampoco lo sabían, ¿no? Y yo tuve una conversación muy seria con el director Ahora, ¿qué pasa? Que yo Me parece, ¿no? Que tampoco es para llevar al muchacho contra la pared Porque En el caso de esta profesora Los demás Excelente Pero esta profesora Es que A mí me parece que la tiene cogida con él ¿No? Aquí nadie la tiene cogida con nadie, papá Hortensia es una profesora de los pies a la cabeza Y un profesor que se respete No hace nada de eso que usted me está diciendo Hortensia simplemente le está exigiendo a Enrique Que cumpla con su responsabilidad Ya Sí, lo que pasa que A lo mejor es su Su metodología, ¿no? Que es tan estricta Tan Pero Ojo con eso Porque eso puede traer que el muchacho entonces haga un rechazo a la escuela Y eso sí es un problema, director Mire La solución está en manos de Enrique Puntualidad Es sencillo Es la misma puntualidad que a él le van a exigir En su vida universitaria En su vida laboral En fin, para el resto de su vida Usted me entiende, ¿verdad? Sí, sí, sí Cómo no Bueno Pues muchas gracias por dedicarme su tiempo Hasta luego Hasta luego Tú mismo, piénsatelo bien Si tuvieras la posibilidad De ir al cosmos Imagínate Tú En el cosmos ¿Qué te llevarías? Ay, yo me llevaría mi celular Allá arriba el wifi debe estar en público Lucas ¿Qué te llevarías tú? No sé Fotos de mi familia Un buen libro Sí, profe Es que él no tiene celular Ay, profe Yo me llevaría, no sé Una cámara fotográfica Para tirarme fotos con Jessy Y bueno Después subirla a Facebook O a Instagram No sé Ay, mamá No importa Nos tiramos con el mío Si te llevábamos juntas Profe ¿No hay mujeres con monautas? Sí, sí, sí La primera fue Valentina Terescova O Terescova No sé exactamente Cómo se pronuncia En el año 1963 Y muchachos Les estaba haciendo esta pregunta Porque quería comparar Lo que ustedes se evarían Con lo que se llevó Arnaldo Tamayo Imagínense Que se llevó Cinco kilogramos De objetos Para que de manera simbólica Estuvieran en el cosmos Yo les voy a mencionar Solo algunos Pero para que tengan una idea Se llevó, por ejemplo Las dos banderas cubanas Se llevó Una copia del himno nacional Se llevó Una semilla de palma real Que después que estuvo en el cosmos Está hoy sembrada En la de Mahagua Que si yo hablo Con el director de la escuela Con Diego A lo mejor un día Hacemos una excursión Allá, ¿les parece? Sí Se llevó también Un poema de Martí Titulado A los espacios Que si mal no recuerdo Empieza así A los espacios Entregarme quiero Donde se vive en paz Un día también Podemos hablar Sobre ese poema Que es muy interesante Se llevó además Un libro ¿Alguien se puede imaginar Qué libro puede ser este? La historia me absorberá ¿No? La historia me absorberá Muy bien Escrita por Fidel Castro Ruz En el año En el año 1953 Muy bien Año del asalto Al cuartel Moncada Y al Carlos Manuel de Céspedes En Bayama Muchachos Sinceramente No sé qué más decirles Bienvenidos a la historia Una asignatura que es Amor y pasión Por el conocimiento Vamos a hacer un viaje Pero en esta ocasión En vez de ir hacia arriba Hacia el cosmos Vamos a ir al pasado Y yo propongo ser El conductor De esta máquina del tiempo ¿Mmm? Abran el libro por favor En la página 56 Teresa Sioma Ay ¿Cómo andas? Ay vieja ¿Cuánto tiempo sin vernos? Gran parte de esas acciones Se hicieron desde aquí mismo Desde aquí mismo Desde la capital Sí Muchos lugares de la ciudad Lugares anónimos Que muchos de ustedes no conocen Formaron Disculpen Formaron parte importante De la realización De este hecho Disculpen un momento Digo muchachos Por favor Sí No, no, no Tiene que llamarlo Al otro número Al número de mi papá Bueno, hasta luego Gracias Disculpen muchachos Como les estaba diciendo El cuartel Moncada Era la segunda fortaleza De importancia en Cuba Entonces estaba Bien custodiada Como es lógico Había que tenerlo Bien puesto El corazón Y lo que no era el corazón Para atreverse A saltar un cuartel De dicha importancia Bueno, profe Dos cuarteles, ¿no? Así mismo Dos cuarteles Disculpen muchachos Por favor, discúlpenme Manuel, tú sigues dando clase Por fin Y no te puedes perder Un par de horas Porque es que mira Tenemos al cliente español Ese que no se puede perder Un cliente importante Elabora una cronología De los principales Acontecimientos Estoy en medio De una clase, pipo No, no, no Mira, esto está chivado así No, no No puede ser Ahora mira A ver cómo tú Te las arreglas Revolucionario Bueno, mándame entonces El número del hombre Un mensaje Y ya yo veré Cómo lo llamo Dale, no te pongas raro Dale, un beso Dale, chao, chao Ocurridos entre octubre de 1953 Por favor, pudieran guardar los teléfonos móviles Para continuar la raza Jessica Es Jessica, ¿no? Sí El móvil Ay, profe Ya me pasa este mensaje Jessica Jessica Necesito continuar la clase Por favor, el móvil Profe Si usted puede usar su móvil ¿Por qué yo no puedo usar el mío? Yo sé que lo de usted es urgente Pero lo mío también Bueno, muchachos Yo les pido perdón Por haber usado mi móvil Y les garantizo Que eso no va a volver a pasar Al menos no es el aula Jessica, dale Entonces manda tu mensaje Y nosotros esperamos Para continuar la clase Y con nuestros hijos en la misma escuela Y pasa tiempo sin vernos Así mismo Es que ya van solos ¿Cómo le va Gustavito? Le va ¿Qué quiere coger él? ¿Qué carrera? ¿Carrera? No, si, oma, no Él tiene que ponerse a trabajar Él me tiene que ayudar Oye, yo no puedo seguirle manteniendo Mira, ahora mismo Estoy sin trabajo ¿Qué va? Carrera ¿Tu hijo se va para la universidad? No, niña Pero que no te dé ninguna pena Que hace muchísimo tiempo Que la vida no es pareja Para todo el mundo Y tú no tienes la culpa de eso ¿Tú estás trabajando? Sí, sí Estoy de jefa de recursos humanos De una empresa Samuel está detrás de mí hace años Para que yo deje de trabajar Y me quede en la casa Pero no, ¿qué va? Me voy a convertir en una ama de casa Gorda Viendo novelas todo el tiempo Que no me gustan además Y mi marido con un amante No Oye Déjame preguntarte ¿Y tú? ¿Cómo en qué estás buscando trabajo? Niña en lo que aparezca Si estaba en una cafetería particular Pero bueno, no les dio la cuenta Tuvieron que cerrar Tere A ver, a mí me da pena esto Pero Yo estoy buscando a alguien Que trabaje en la casa Para limpiar y eso Porque Es que Samuel es obsesivo Con la limpieza Y No sé ¿Cuánto me vas a pagar? Yo no, Samuel Bueno ¿Cuánto Samuel me va a pagar? A la que estaba anteriormente Él le pagaba Mil pesos Ella iba Dos o tres veces por semana Limpiaba Lavaba Adelantaba la comida Tú sabes Pero Podemos ponernos de acuerdo Y yo trato de convencerlo Para que te pague un poquito más ¿Te interesa? Bueno Sí A ver Tengo que hablar con Gustavito Pero Pero Pienso que sí Tengo que hablar con Gustavito Que sightseguido No Pienso que me championships Lo Bien Digo Música para los oídos. Muchachos, atiéndanme antes de que se vayan. En estos libros están algunas de las últimas investigaciones del Bucada. Traten de leérselos, vayan a las librerías, los libros no muerden. En el caso de Marta Rojas cubrió como periodista el juicio del Bucada y por supuesto fue un testigo fundamental. Y después del asalto al muro de Mario Mencía recoge las últimas investigaciones con testimonios de cómo las personas ayudaron a los asaltantes, muchachos. Música 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 Buenos días, Orlando. ¿Cómo amaneció hoy? Música Música Más viejo que ayer, amor. Pero me dijo Pepe que su nieta vino a visitarlo, ¿eh? Sí, está buscando que yo le ayude en su carrera como actriz. ¿Y la va a ayudar? Vamos a ver. Rosa, me dijo que andaba usted un poquito desanimadito ahí, ¿eh? ¿Cómo es eso? Mira, mi viejo, yo sé que usted vino para acá en contra de su voluntad y eso es difícil de asimilar, pero esto es un buen lugar para estar. Aquí hay muy buenas personas, al menos esa es la impresión que tengo desde que estoy aquí. Y como diría Serra, donde tenga pan y vino, ahí tengo mi hogar. ¿Y usted escucha a Serra? No, no, y a Sabina también. A usted lo quieren mucho aquí, Orlando. ¿Todo el mundo está preocupado con usted? Hasta un culo de señoras satas que me mandaron para acá. ¿Qué te parece? A ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te hace falta? ¿Cómo hago, Orlando, para que usted se levante de esa cama y viva un poco? Lo casualidad usted tendrá entre sus manos el poder de echar el tiempo atrás. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Chicharritas para la comida. ¿Y esa cantidad de aceite? No, 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 sale de ahí. Yo sé lo que estoy haciendo. No, 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 yo lo hago, yo lo hago, yo lo sé hacer. Bebe, bebe, bebe. ¿Qué sabes hacer? ¿De qué sabes hacer? Ve a estudiar, a hacer las tareas, hacer algo. Esa cantidad de aceite. Ahí te dejo una ceñida. Ay, te llena. Mira, ¿por qué no le damos una sorpresa a los muchachos? ¿Nos vamos para la playa? ¿Nos recogemos en el pre y nos vamos para la playa? ¿A la playa? ¿A esta hora? Temprano todavía. ¿Y ellos cogen un uniforme? Mira, coge una truza ahí, un chorro y nos vamos. ¿Desde cuándo tú y yo nos vemos una puesta de sol? Tú no eres la que siempre estás protestando. ¿Desde cuándo no es? ¿Desde cuándo no es? ¿Desde cuándo no es? Deja la gracia. No, no, vamos. ¿Eh? Aprovechame que estoy de buena. Unos tamalitos ahí en la arena. Y empezó en un pre. ¿Y esa locura, tú? Eso es lo que le gusta, Amanda. Lo que le gusta. Y lo que a ti te gusta. ¿De qué tú hablas? De tus callos, los gimnasios, la vida que ustedes llevan. Ah, no, piensa mantener las dos cosas. Las dos cosas. Ay, Liliana. Mi tía es profesora. Y yo la veo todo el tiempo en función de eso. Bueno, la veía. Que si preparando clases, que si un seminario. Eso de mantener las dos cosas es un cuento de Manuel. A ver, ojalá y no, pero lo dudo. ¿Qué va a hacer él cuando tenga que escoger entre una cosa y la otra? Bueno, ojalá que ese día no llegue, eh. ¿Y cómo es él? Seguro que va a escoger lo que le gusta por encima de lo que le da. Si se queda de profesor de historia. Ahí sí que lo vas a tener que mantener tú. ¿Y a tu tía lo mantienes aquí? Mi tía no sale ni al cine. Lleva 20 años sin marido. No se compra ropa, no se maquilla, no come. A mi tía es otra historia. Y me imagino que tú no quieras llevar la vida que lleva mi tía. Hola. Buenas. Pivo, traté de convencer al hombre ese. Pero ese tipo es un imbécil. No, no, no. Ese tipo es un gallego pura sangre. Con 20 capitalistas. Y está acostumbrado a que la cosa funcione como él exige con su dinero. Y será un imbécil. Pero tú sabes qué. Acabamos de perder a nuestro mejor cliente. Bueno, si es así como tú dices. Lo siento, vivo. Lo siento. ¿En serio vienes a hacer una receptación? Ajá. Para dos personas. ¿Tú y qué novio? No. Para ti y para mí. Mira. Podemos intentarlo. Pero aquí la planificación tiene que ser exacta. Tú lo sabes. Aquí se puso una tiñosa de un día para otro. No, casualmente mañana yo no tengo clases. Así que le puedo dedicar todo el día al negocio de las flores. ¿Tú me dices? Bueno, vamos a ver la planificación. Ah, pero mira. Aquí de la casualidad no se vive. En el pueblo lejano. Dos niños que se reunían todos los días para jugar. Eran los mejores amigos. Cada uno. Era el mejor. Un schlimm y último sol a laме. Un ahoguero. Un ángel. 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 Tú te fijas en esa parejita, mira, fíjate tú, tú te fijas en la actitud, en la expresión corporal y te das cuenta enseguida. Él la está enamorando de ella y a ella le gusta, pero vaya, como que no, no, algo le está diciendo a ella, que ella no, 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 no está muy, ella se ríe y todo, pero muy tímida, ¿no? Porque ella no, y él está todo el tiempo mirando, buscando algo, eso quiere decir que él o tiene novia o le gusta a alguien y tiene miedo de que lo sorprendan. Pero aunque no le importa mucho tampoco, porque si no, él no estuviera ahí mismo en la puerta haciendo eso, ¿no entiendes? Te das cuenta, eso denota una personalidad de alguien engreído, de alguien conquistador. Resulta que el engreído, el conquistador y el descarado es el novio de la hija de nosotros. Oiga, ¿a dónde tú vas? ¿Cómo que a dónde voy a ir a decirle que el tipo es un descarado? No, no le has resuelto. ¿Y por qué no? Porque estoy segura que tu hija sabe de eso. Ay, vale. Héctor. Esa es la época misteriosa tuya. Entre 20 y 23 años es el misterio, nadie sabe qué pasó, nunca cuentan nada. ¿Usted no es el director del asilo hasta mi abuelo? Sí. ¿Le pasó bajo a él? Pero es que a mí no me hace ninguna gracia de que tú te quedes sola en la casa, Patricia. Ven, tú vas a quedarte conmigo. Tengo buen día, Dani. No me importa, así que apártate. No, espérate. No, aparta, no, aparta. No, aparta.